Han pasado dos semanas desde el desplome de un helicóptero que prestaba sus servicios al gobierno del estado de Zacatecas. Del incidente que dejó a la aeronave como pérdida total, fortuitamente salvaron la vida a sus tres ocupantes, el director de la policía estatal, el piloto y el secretario de seguridad pública, general Jesús Pinto. Este último un hombre de pocas palabras, serio, reservado. Por primera vez desde el incidente accedió a conversar sobre el desplome, donde admitió sentir impotencia ante las limitantes naturales del ser humano. Lo que se siente en ese momento es preservar la vida y pedirle a Dios que se la conserve, que somos creyentes. En otro escenario el gobernador de la entidad reconoció que el uso de cualquier medio de transporte implica un riesgo que debe ser superado para el cumplimiento de las obligaciones. Sabemos que en esto siempre se corre un riesgo, pero tenemos un compromiso con Zacatecas y ese compromiso, igual que en el tema de seguridad, pues no debe presentarnos ningún tipo de digamos de obstaculización de un trabajo que debe ser de entrega total. Acostumbrado a la disciplina en el cumplimiento del deber, el militar en retiro tan solo tomó unas horas de reposo el día del desplome y actualmente ha regresado a sus actividades cotidianas que incluyen el uso de aeronaves. El mandatario del estado aseguró que el incidente del pasado 16 de mayo no detendrá el uso de helicópteros en un estado donde la capital se encuentra a 2.496 metros sobre el nivel del mar. Siempre, siempre hay un gusanito, pero esperemos que allá arriba no se tome una decisión al respecto y que podamos seguir trabajando y podamos seguir estando presente en todo el territorio zacatecano a través de esta herramienta que finalmente hemos usado y vamos a seguir utilizando. Las piezas del aeronave ya han sido retiradas después de permanecer durante varios días en el lugar del desplome a pocos metros de la sede de la Secretaría de Seguridad Pública. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.